Hola, yo soy Cristian, pero por favor díganme, Cris, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video en mi canal. En este video, como probablemente ya habrán visto en el título, sabrán que voy a estar reaccionando al último capítulo de Todos Quieren a Daisy Jones, o en inglés, Daisy Jones and the Six. Así que, les dejo con el video. Hey, hola. No puedo creer que esté grabando esto. Voy a llorar, estoy grabando mi reacción al último episodio de Daisy Jones and the Six, y yo sé que esto me va a destrozar emocionalmente. Es el episodio más largo, dura una hora, y es que yo he visto que es muy triste y no estoy lista, así que bueno. Camila está preciosa, no, yo estoy enamorada de Camila. Yo solo pienso, para eso le pagaron un montón de extras para estar ahí, y yo podría haberlo hecho gratis, es más, yo les hubiera pagado para estar ahí, y de verdad que hubiera sido un trabajo increíble. Yo sé que mucha gente hubiéramos hecho un trabajo increíble. Ay, esa parte me encanta porque salió en el trailer. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué es esto? ¡Ay, no, güey! Camila deserves better, y Daisy también. ¡Ay, no! Estoy súper triste porque justo vi en TikTok algo de que... De que cuando cantan lo que harás now, como que ahora no solo es la canción de Daisy y de Billie, sino de todos los de la banda, porque todos... ¡Ay, no, güey! Yo no puedo más con esto. ¡Ay, la escena del elevador, güey! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No lo esperaba! He's gonna tell him... Ah, y yo voy a hacer otra cosa. ¡Eddie me cae tan mal! O sea, Billie today me cae mal, pero Eddie no lo soporto, no lo soporto. ¡Están cantando muy cerca! ¡Este cabrón! A mí Warren me cae muy bien. Acabo de... Decidirlo. Porque Eddie no lo soporto, ni el libro no soportaba, pero siento que... No sé, cuéntenme. ¡Ah, le dije lo que quería, lo que necesitaba, pero no fui a donde estar con él. Estoy sintiendo... Estoy sintiendo... Perdón, es que estuve llorando, pero estoy sintiendo muchas cosas. ¡Esto que tengo y todo lo que he hecho! ¡Mi música! ¡Esto que hizo a Daisy burn! ¡Daisy burn! ¡Esto que me amaba sobre el mundo, él le amaba sobre... ¡Esto que me he dificilado, ella nos dificil. ¡Esto que me di la cabeza y tanto llorar! ¡Qué honor tengo! ¡Ya se acabó! ¡No! Ok, ayer terminé de ver la serie y ya me fui a dormir como procesando todo. De verdad, yo después quedé muy mal. Siento que no me pareció triste, o sea, sí me pareció triste, pero más que nada lo que sentí fue mucho sentimiento, que está bien raro, pero fue una mezcla de emociones. Entonces, como que estaba triste por lo que estaba pasando, porque la banda no es real, pero feliz por cómo terminó, porque sí me gustó el final. Diría que la palabra es nostalgia. Me dio mucha nostalgia ver la serie. Yo amo el libro, me encanta, es uno de mis libros favoritos y lo leí este año y me encantó. Y siento que Prime Video hizo un trabajo increíble. Me encanta cómo adaptaron esta historia y estoy muy emocionada porque también tienen los derechos para adaptar From Blood and Ash, que es una de mis sagas de fantasía favoritas. Entonces, ya tengo mucha fe y esperanza de que les va a salir increíble. Respecto a lo que opino en general de la serie, yo soy una persona que entiende que la narrativa de una historia no siempre es igual en la televisión o en un libro o en cualquier algún otro medio, porque no funciona siempre lo mismo. Algo que a lo mejor está en la serie de televisión no puede funcionar en el libro, algo que está en el libro no funciona para una serie. Y siento que en cuestiones de que cambiaron cosas, fueron cosas que no quitan el impacto de la historia o la vibra que busca darte la historia. Hay cosas que sí me hubiera gustado ver tal cual en la serie, pero no siento que aporten más a la historia, simplemente es por puro sentimentalismo. Por ejemplo, este momento en el que Graham corre para ir al cuarto de Karen, la primera vez que le hice a ella como de oye, porque nunca has intentado nada conmigo. Pero siento que sí me hubiera encantado verlo, porque sí sentí medio feo que no estuviese ahí, pero no hubiera aportado más a la historia porque realmente tenemos la relación de ellos dos igual y se siente igual y duele igual sin eso o con eso. Y son estos detalles que a mí me hubieras gustado ver, pero no me quejo de que no estuviesen, como que no me molesta. No siento que sean escenas tan importantes que tengan que estar ahí para darle la misma fuerza a la historia. Me gustó mucho, estoy muy feliz, me dejó un buen sabor de boca porque el libro termina de una manera en la que tenemos como el correo, sabemos que existe el correo, pero no sabemos si se fueron a buscar. Y el hecho de que se vea a Billy y a Daisy juntos después de 20 años me rompió el corazón y me hizo como feliz. Yo sé que hubo gente que se quejó del papel o cómo se vio a Camila en la historia y me encantó. Yo amo a Camila profundamente, esa mujer es increíble y también amo a Daisy y no voy a mentir, me enojaba mucho con Billy, pero también en el fondo de mi corazón lo quería a pesar de que estuviese haciendo tantas estupideces. Lo quiero mucho porque no sé, le tengo cariño, ¿no? A pesar de todo lo que hace. Ay, me gustó demasiado. También algo que siento que es un poco diferente porque en el libro tenemos a Billy que nunca sucumbe, o sea, como que sí está ahí tentado por Daisy, pero realmente él siempre está muy fijo en que no es que mi esposa y mi esposa y mi esposa y mis hijos. Y aquí es como de, ok, ya me, o sea, lo vemos caer y levantarse después gracias a Daisy. Me gusta mucho el momento en el que él le dice como, es que ya me dejó, ya podemos estar juntos, este, tú y yo somos perfectos. No le dice así como tal, me recuerdo que le dice algo así como, los dos estamos rotos y pues hay que estar juntos, ¿no? Y ella le dice, es que yo no quiero estar rota. Eso me encanta, me gusta mucho y estoy muy feliz por Daisy. Me hizo sentir muy bonito ver a los personajes otra vez, me duele mucho que no sean reales, pero así sucede a veces. Siento que estoy teniendo una opinión muy subjetiva, así que lo siento. Si quieren que yo analice esta serie, no soy la persona indicada para hacerlo. Pero me gustó demasiado, yo, está aprobado por mí. Y espero que también por ustedes, cuéntenme si ya vieron la serie y si la quieren ver. Si ya leyeron el libro o si no leyeron el libro, porque si no han leído el libro no sé qué hacen viendo este video. Por favor, vayan a leerlo. Y eso es todo por el video de hoy, muchísimas gracias por verme y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.